¿Qué tal bandita? ¿Cómo estamos? Ya saben que yo soy Rockstar, este es su canal y empezando luego luego con lo que es el tema principal del día de hoy les estaré mostrando lo que son las principales características entre una Dory Mirmex y una Brachi Mirmex así que sin más por anexar, ¡comencemos! ¿Qué tal bandita? ¿Qué más encuentro? Hay que destacar que a simple vista podrían asimilar el mismo género o sea, podrías confundir a una con otra hay que estar atento a ciertas características que tienen cada una de ellas muchas veces necesitas lo que es la ayuda de un macro lente para tu celular o si tu celular tiene buena resolución al zoom, mejor ambos géneros tienen costumbres muy parecidas, casi en todo y bueno, las particularidades en donde, o más bien donde vas a notar la diferencia entre ambos géneros principalmente se encuentran en lo que es la cabeza y en el género lo que vendría siendo la cabeza de las Dory Mirmex lo que es la terminación de la cabeza cuenta con un pequeño semicírculo en donde va la unión del cuello la corpulencia de su cabeza es como plana, como achatada y en la Dory Mirmex la corpulencia de su cabeza es más ancha es más bombachita o más redonda, como le gusten llamar y en la terminación de la cabeza viene siendo como si fuera un corazón donde tiene los océfalos, cuenta con una hendidura y eso genera que se le vea un corazón en la cabeza esa es una de las características principales la otra característica, ya que el tórax no representa mucha diferencia a simple vista vaya, estas características especifico que es a simple vista ya si las ves con un microscopio obviamente les puedes notar más diferencias no todos contamos con el microscopio para verlas así que vaya, les comento esto para que las sepan diferenciar el gaster de la Brachy Mirmex es un poco más grande que el de la Dory Mirmex a pesar de que ambas cuentan con un gaster demasiado grande para sus géneros, es demasiado desproporcional es un poco más grande y además termina en punta termina literalmente en un piquito con un gaster muy grandote y el de la Dory Mirmex es un gaster muy grandote que termina siendo redondo en la parte trasera chato o como le gusten llamar esas son las principales características para diferenciar un género de otro y bueno, si ya tu hormiga cuenta con obreras será mucho más fácil diferenciar ambos géneros ya que las obreras sí son muy distintas y cuentan con las características del gaster de ambas reinas el de las Brachy Mirmex cuentan con un pico en la cola el de las Dory Mirmex es más redondo lo que viene siendo el gaster en el tórax sí varían porque el tórax de la Brachy Mirmex es mucho más ancho que el de la Dory Mirmex pero bueno, eso ya estamos hablando cuando ya tu colonia cuenta con obreras pero para distinguir a las reinas ya les comenté las características ¡Suscríbete al canal! 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 este el twitter para que sigan el proceso de este canal sale de mis colonias y de otras cuestiones pónganme ahí los temas de los cuales quieren que yo hable sale también se encuentra mi grupo de facebook donde también estoy subiendo cosas interesantes también ahí está un foro para que expresen vaya sus experiencias o para que pregunten para que estemos en comunicación les dejo el link de ans team español es el grupo de whatsapp donde yo estoy incluyendo a otros tantos grupos sale y bueno como último consejo el fracaso no es caer sale el fracaso es el negar a levantarse ya saben yo soy rockstar y nos estamos viendo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y 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